Baila la rumba bacana desde el Pacífico hasta Tijuana Baila como la mexicana que tiene el picante que a ti te trama Baila la rumba bacana desde el Pacífico hasta Tijuana Baila como la mexicana y siente este ritmo que a ti te llama Se prende la fiesta y como es Latino presente y como fue La rumba en la calle normal en el valle y tu ya lo sabes Tu lo ves rompiendo fronteras se abren puertas Toda la gente está aquí en la fiesta No vamos a parar hasta que amanezca Estamos relajados y la gente enfresca Ven pues, si esta es la melodía ¿Dónde vas? Dime dónde vas ¿Dónde vas? Baila la rumba bacana desde el Pacífico hasta Tijuana Baila como la mexicana que tiene el picante que a ti te trama Baila la rumba bacana desde el Pacífico hasta Tijuana Baila como la mexicana y siente este ritmo que a ti te llama Se prende la fiesta como es Latino presente y como fue La rumba en la calle normal en el valle y tu ya lo sabes Tu lo ves rompiendo fronteras se abren puertas Toda la gente está aquí en la fiesta No vamos a parar hasta que amanezca Estamos relajados y la gente enfresca Siente la melodía Dime dónde vas Dime dónde vas